Hola, soy María Chiara, estudiante de Ontología de cuarto año y me he ido de Erasmus Prácticas este verano. Los tres consejos que te doy para aprovechar al 100% tu experiencia de Erasmus son y primero, que te integres con otros estudiantes Erasmus, mejor si son de otras nacionalidades. Así tendréis la oportunidad de compartir vuestras experiencias. La segunda es que viajes, aproveches esta experiencia para conocer la geografía y las tradiciones del país en el que te encuentras. El tercer consejo es que te integres y te conviertas en uno de ellos, que hagas tuyas sus costumbres. Si tienen la costumbre de ir a tomar vermouth, pues te vas con ellos. Con todo esto podrás disfrutar de tu experiencia Erasmus.